Vida privada, capítulo uno. Ya. Plomo y baile. Plomo y baile es el tema. No, sería plomo, baile y conquistas. Ya, ya, ya. Bien planteado. Bájenlo un poquito porque si no me voy metiendo en la canción. Tres veces me he casado yo. Ya. La primera vez con Sandy Alexandra. Mil novecientos... Otras son de areia, pero como tú no... Pero siga, siga, señor Barrión. Para matizarle con música. Y entré con, digamos, Sandy Alexandra. Sandy Alexandra. Una chica preciosa. ¿Ella es la actriz? Sus sentimientos y su... Su cuerpo, su figura. Su figura, en conjunto. Jamás la merecí. Si no. Una mujer divina. ¿Qué se gana? ¿Alguna rifa, sorteo? Aquí viene el... No, no hay que desarrollar. Claro, déjele que hable el hombre. Es que habla mucho. Compañera de mi hermana. Es que tengo que pensar lo que voy a decir. Pueden estar escuchando mis exuegos. Claro, es peligroso. Y... Compañera de mi hermana. Y le digo a mi hermana, a Silvia Susana. Oye, Silvi. Qué compañera más bonita. No. Ningún comentario. No, no dijo nada. No, no he dicho nada. Invítale otra vez a la casa. En efecto, coordinamos y le... A comer, ¿no? Ya. Tú sabes, a jamar. Te estoy hablando de esto el año 87. Si estuviera Aurelio Dávil. Acontecimientos importantes en el mundo. 1987. Nací yo. Nació el señor Roberto Javier Merchan. Ah, muy bien. Bueno, y... Empecé a garantearla. Ya. ¿Cómo es que...? Acortejarla. Acortejarla. Es sabrosa esa panada acortejar. Ya saben, ¿no? Y las indirectas. Y hecho el payaso. Y hecho el sabroso. El simpático. El simpático. Escondiendo mi oscura personalidad real, pues. Porque cuando estamos de novios, siempre entregamos lo mejor de nosotros. Pero ya cuando nos casamos... Ahí te conocen quién eres. Ahí se casan las uñas. Eso es. Por eso los altos índices de divorcio. Qué música más linda estás poniendo. Bueno. Y ya todo bonito, Sebastián Esteban. Sí me entiende, ¿no? Sí, sí. Parecía que cuadrábamos. Todo estaba bien. Nada. Pero en ese entonces había que declararse. ¿Y ahora qué? Y previa presentación de los... Como perdís la mano. O sea, no había vacilón. No se había, pero... Es que a esta muchacha la veía como la madre de mis hijos. Entonces uno hace tanta belleza. Uno se asusta, pues medio tímido. Ahí se te acaban los gasos. ¿Qué dices que eres? Cuando realmente una mujer te gusta. ¿O no es así? Cuando le mueve el piso. ¡Eh! Y más si resulta un bombón, pues. ¡Eh! No le mueve el señor. Podemos hacer un programa en televisión, ¿verdad, Roberto? Bueno. Y ahora, ¿cómo le digo que me gusta y que quisiera ser su novio? ¿Por dónde comienzo? ¿Saben lo que hice? Nunca fácil. Plomo. Así de grosero. ¡Plomo! Y baile. Para ganar en coraje. ¡Plomo! No, no, y plomo. Pero los dos. No, no. Yo con mis brothers. Para envalentonarse. Ya me envalentoné. Teléfono. Yo en teléfono soy irresistible. Hola. ¿Cómo estás? Qué chévere el día, en realidad, ¿no? Está súper bonito. ¿Cómo te ha ido en casa? ¿Qué es de mamá, papá? ¿Qué es de tu hermano? Hasta de los hermanos preguntan. ¿Qué le importan a uno los hermanos? Pero por agradar. Y en la casa, y los hermanos, y bueno. Yo sentía cierta correspondencia. ¿Me hago entender, Sebastián Esteban? Sí. Pero cuando a usted le gusta mucho a una mujer, uno es un cobarde. Bueno, al menos yo soy un cobarde. Somos similares, no soy. Bueno, usted no sé cómo es, Sebastián Esteban. Ni agua, ni pescado. Ni chicha, ni limonada. Es que a él también le pagan, pues. ¿Así? Sí. ¿Usted cree que él pone? Le pagan los estudios los padres, pero... Claro. Déjeme cerrar la historia y ya se termina. También es después. Entonces ya endiablado, emplomado, pues, brother. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me gustas. Decirle eso es jodido. Claro. Pero... No es tan difícil, pues. Hasta me tapaba los ojos, baby, en el teléfono. Espero por el teléfono. No era tantísimo. Y me... Y sabes que... Me gustas demasiado y quisiera ser tu novio. Yo tenía 19 años, 18. Solo novio, ¿no? Namoradito, ¿no? Noviecito. ¿Y sabe lo que me dice? Bueno. Tengo que pensar. Ese ya es... Ahí ya es tres cuartos. Ahí es ya tres cuartos, pues, brother. Y eso es lo típico. Ahí es tres cuartos de Toledana, pues, ñaño. Y prácticamente es un sí. ¿Ah, sí? A mí nunca me gustaron los tengo que pensar. No, no. A nadie nos gusta, pero es un avance. Porque te pueden decir no. Directamente. Como sí, directamente. Como sí, directamente. Pues, no le debo haber gustado mucho que me dijo... No. Deja ver. Ella tenía 15 años. ¿15? ¿Usted cuántos tenía, señor Baguio? 18. Sí estaba bueno. Sí estaba bueno. Bien estaba la combinación. Bien, bien. Y pasaron unos... Una semana. Y nada. Y yo también... Ya no insisto, pues. No, eso es convertirse en un acosador. No, no insistí. Ser hostigoso. Siguiente semana la misma dos. Plomo. Ya para que... Si te dicen sí... Dios de parte. Tocas el cielo con las manos. Si te dicen no... Más plomo. Es doloroso. Y ahí sí te rematas, ¿no? Pero... Les damos a la semana... ¿Lo has pensado? Sí. ¿Y qué decidiste? Sí. Está bien. Pero tenemos que conversar personalmente. Ay. Yo personalmente soy una tapa. Estaba bien. Y... Nadie como tú para... Bien. Esta es Pepa. Pepita es esta. Así está bonito. Y... Está embalado. Nos empatamos. Eso fue... En mil novecientos ochenta y siete. Y posteriormente nos casaríamos... Un... Tres de febrero de mil novecientos ochenta y ocho el civil. Y el veinte de febrero... De mil novecientos ochenta y ocho... El eclesial. A ver, pero ella siendo menor de edad todavía no. Con autorización de los padres. Ay, ya. Iba a preguntar. ¿Y el lío ese? Hasta ahí nomás quedemos. Porque ya entrar en detalle sí me parece que es... Ya. Y no por tú. Ventilar una situación que es muy privada. No sé si me hago entender. Es muy privada. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está perfecto. ¿Verdad? No se ha herido a nadie. No se ha ofendido a nadie. Vaya, la segunda, la segunda. Segundo matrimonio. Vaya. Igual la combinación. Plomo. Plomo. No, no, lo mismo. Es que son tres matrimonios. Mensajes a ver qué dice el pueblo de Quito. Cuacu. Ah, ah, ah. Repasito. A la mami. Señor Merchan, el encuentro es mañana en la cancha de Chaupicruz. Y, Valdión, eres un duro. Yo de grande quiero ser como tú. Por encima de nosotros, solo el cielo. Arriba, Montúfar. Muy bien, muy bien. Usted es del Montúfar. Claro. Ayer vi esa pancarta. No, ayer. El lunes vi esa pancarta. Por encima de nosotros, solo el cielo. En el estadio. En el estadio. ¿De quién mismo? ¿Es del Nacional o del Montúfar? Del Montúfar. Sí. Lo afirma. Que la Marea Roja pague derechos de autor. Vaya a hacerle espleito a ellos. O puede haber líos. Ah, muy bien. Atenta Marea Roja. Y Barra Brava. El MH. Mira este mensaje. A ver. El verdadero hombre es el que te moja los calzones, no los ojos. ¿Qué? No. Es feo. No, ¿por qué es feo? Es filosofía, pues. Esa es filosofía amatoria, pues. Los cómenes no entienden. Claro. Ustedes todavía no están a la altura de los nuevos tiempos. Mensajes. Hola, loco. Un saludo muy especial para ti de parte de la promoción 87 del Patrón Mejía. Que estamos reunidos en una hueca, como en los viejos tiempos de nuestra querida institución. Verás si te asomas, mandarina, ahora y siempre. Mejía, Mejía, Patrón Mejía. Está bien, vea. Todos nos escuchan. Variadito, variadito. Hola, Baldi. Oye, ¿ya sabrías beber desde los 18? ¿Qué te pegabas? ¿Norteño? No, Norteño no había. No, Norteño no había. No, no, porque me fui a la casa de un amiguito, Sebastián Esteban. Sí. Y tenían un bar ahí. Me bebí la típica. Todas las copas. Lo que apareció. Lo que apareció. El agua de los... Embrutecido totalmente. Yo creo que entré al ruedo a los 15. Y entré en la gremiación de los borrachos profesionales del 85. Jovencito. Quiere decir que tengo 95, 2005. Tengo 27 años de alta competencia, pues, ñañó. Bastante. Abrelo, Dávila diría. Flojo. Flojo. No, Dávila ya entra en una dimensión donde mueren las palabras. Tus besos son... Qué bien. Me da alegría. Mensajes. Guau, guau. Hola, Baldi. ¿Cómo puedo hacer para conseguir una copia de esa maravillosa música, por favor, a Colita, amiguito? No, no, yo no soy nadie aquí en la radio. Yo no tengo cómo grabar ni sacar discos. Son los archivos de X de la radio. Tus besos son... Todo, todo, con el... Los que me dan alegría. Ay, no, dijeron que no... Tus besos son... Los que me dan el placer. Ahí va, esta parte. Tus besos son... Son como caramelo. Son caramelo. Me hacen llegar al cielo. Me hacen hablar con Dios. Tus besos son... Todo en mi vida. Tus besos son... Mi mundo entero. Tus besos son... Tus besos son... Son como caramelo. En seis minutos pausa. Te dije que no... Llegar al cielo. Que no leas al aire. Ya me quiere boxear mi ñorsis. Fájale, fájale, señora. Bueno, vamos. Fájale a ese fifiriche. Dilele la historia, señor. Ya, segunda historia. Segundo enlace. Segundo matrimonio. Combinación. Exactamente. Mil... No ves... ¿Qué año me casé? 88 fue el primero. Sí, el segundo fue... El 97. Ahora sí. ¡Vamos, Barcelona! 1997. Ven, ven, ven. Conocí a una mujer 10 años mayor que yo. ¡Oh! María Leopoldina. No sé qué... ¿Cómo te quise? 39 años. 38 años. Yo tenía... ¿Qué tiempo le dio el primer matrimonio? Dos años y medio. O sea... Un apisionado que se llama preguntar de tal... Oiga, hay un tuit de acá. Nos dicen... La vida de Baldeón deberían llevarla al cine. Bastante interesante que... Hasta los oyentes... Está mejor que... Que la trayectoria, por ejemplo, de Bausa o de... Eso. O de Mourinho. O de Mourinho. Porque ustedes lo han pedido. Escuchara. Me conozco con una chamaca... 10 años mayor que yo. Yo tenía 30... No, no. Tenía 27 años. Ella tenía ya 37. Uy. Ok. Un poquito crecida ya. Parecía su mamá. Las mujeres de esa edad... Mi concepto... La belleza si es madura es más bella. La mujer en los 40. ¡Ay, mi madre! Olvídese. Olvídese. Ya lo ha de experimentar algún día. Ojalá pueda. Bueno. Y Sebastián Esteban... Nos conocemos en una fiestita. Traicionera aunque yo me... Les estoy narrando cómo fue. Cantar y bailar ahí, ¿no? Bien. Bailar es uno de mis puntos fuertes. Traicionera aunque yo me... Eso es. Y bailaba ahí. Parecía un rock. ¡Viva los bailos de casa! ¡Bien! ¡Que viva mi comadre! ¡Bien! ¡Linda la fiesta! Tragos largos y todo chévere. Hasta aquí. Y hoy andaba torcido, pues, brother, tipo uno y media. Pero huambra, ¿no? El hígado todavía filtraba sin problemas. Ya pidiendo banca, pero... Oye, Barcelona aunque yo me muera. Y me permite bailar, por favor. Tenía unos ojos... Celestes. Manavita. Una mujer... Demasiado para mí. Nunca la merecí. Nunca la merecí. Un mujerón. Y no hablo de su... Físico exclusivamente. Una linda tipa. Una mujer preciosa. Y no debe... Con una personalidad excelente. Sí, le debe. Una linda tipa. Por eso. Despectiva. Es que como hay tipo de mujer, eh... Una linda tipa. ¡No! ¡Qué ordinario! ¡Ordinario! ¡Ordinario! ¿Cómo va a decir eso? Pero bueno. Perdón. Un buen prototipo de mujer. Pero esto es de la vida real. No, no estoy mintiendo. Yo ya torcido. Segunda vez que no merecía. Yo... La mujer. Las mujeres que se han acostado conmigo, nunca las merecí. Ya. Son demasiado para mí. Usted es un agradecido de la vida. Qué poca autoestima de este pendejo. Lo que sea. Bueno, dele. Pero ellas se merecen el cielo y la gloria. Ya. Yo el infierno. Ya. Y bailando ahí con la que va a usar el volumen. Oye, Barcelona, aunque yo me muera, tilda, fiesta, quemando bomba y tira plomo y saca humo y todo, chévere. Y le saco a bailar a esta linda mujer. Y ya sabe que uno metido el tóxico es avión, pues. El hombre se vuelve un Hércules de usted. No, no. Cuatro motores. Claro, ya, ya. Me gusta volar duro. Ya. Y de guampinpon, me gusta, bla, 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 no voy a entrar en detalles. Telepo. Así como sonó ahorita. Toma, pero mientras bailábamos, ya nuestros dedos entrelazados. Ya, ya hubo ese acercamiento, ya. Hubo ese feeling, hubo química. Bueno, les damos al siguiente día o en dos días, no recuerdo bien, Sebastián Esteban. Vamos a comer. Fuimos a comer. Recuerdo claramente el restaurante cerca del Colegio 24 de Mayo. Vendían menestras ahí. Ahí, no me pongan. Hace unos 15, 20 años. Estaba recién. Terminamos la comida y nos fuimos a bailar. Todo chévere. Y baila, y salta, y salta, 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 y salta, y salta, 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 salta. Ya cierro, no se vaya. Un minutito que nos espere, Hernán. Hernán, ¿qué? Porque salen, uno para las cinco, salen desesperados, se van a la casa. Aguanten cinco minutos para disimular, si quiera. Bueno, voy a cortar el... Y nos comemos las menestritas y la cervecita. Ay, ah, medio cerveciadón. Vamos a bailar. Nos fuimos a bailar. Cerca de la universidad. Vamos ahí. Uh, uh, y baila, y baila, y baila. Terminamos donde tienen que terminar. Los grandes encuentros y los grandes romances. Pero yo estaba en estado etílico.